Doña Altagracia de Vargas, encargada del voluntariado del Hospital Público San Vicente de Paúl, llamó a la población en general a tomar medidas ante epidemia del dengue. Estamos no alarmados, pero sí preocupados y conscientes de que tenemos que orientar a la población con respecto a esta epidemia del dengue que tenemos. Nosotros como voluntariado aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, estamos trabajando, orientando en el área de pediatría, específicamente a las mamás, a que unamos esfuerzo y trabajemos todos juntos para evitar los criaderos de mosquitos. Sabemos que esto no es cuestión del gobierno, sino que es cuestión de nosotros, los padres de familia, los dueños de casa, de tratar de mantener el área de nuestras viviendas limpias. Escuché a un señor ayer, mientras hablábamos con él, y tratando de concientizarlo, decir, pero es que no van, de salud pública no van a limpiar. Digo, pero es que no es la salud pública que le corresponde. Esto es nuestro compromiso, como ama de casa, como papá, como mamá, debemos mantener nuestras áreas en la casa limpia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.